Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, no es un capitulo de Locuendo Life, pero bueno, que se hará. Vengo a contarles algo que me he estado pensando, y es la fama de Fortnite. ¿Durará para siempre? Pues es una simple respuesta. No. No durará para siempre amigos, ustedes saben que las famas y las modas, mueren con el tiempo. Por ejemplo, GTA Online, es un modo de juego multijugador de GTA V tan exitoso, que fue la moda durante mucho tiempo, gente se compraba GTA V por su modo online, y no les importaba ni siquiera la historia. También tenemos como ejemplo, Minecraft. Este también tiene modo multijugador, pero no tan contundente como los juegos anteriormente mencionados. Su fama duró muchísimo tiempo, incluso más que GTA Online, era más preferido por los niños de 6 a 13 años, mejor llamados como niños rata, XD. Apuesto que muchos dirán que odio Fortnite, pero la verdad es que no, yo lo juego y me gusta, pero eso no quiere decir que me vuelva un fanciago y desorientado, defendiendo un juego más que mi propia vida. Bueno, ahora diré lo que no muchos se atreven a decir, los juegos de FIFA son un timo. Sí, así es, estos pinches juegos de fútbol que salen cada año, son una estafa, porque la verdad, es que en lugar de darle mantenimiento a un juego dándole actualizaciones constantes, prefieren sacar un juego igual con muy pocas novedades, y no me vengan pinches fans del FIFA a decirme que soy un hater, porque eliminaré esos comentarios. ¿Odio la saga de FIFA? Sí, y mucho, pero más razones cuyas no explicaré en este video. Bueno, el objetivo de este video, es que no sean niños rata, chicos, porque un juego que no tenga modo online no significa que sea malo, no sean idiotas, y piensen con la cabeza, y no juzguen un libro por su portada. Bueno, este video fue corto, pero ya quería hacerlo. Compártanlo con sus amigos, y nos vemos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal!